El clasismo es el prejuicio y la discriminación basados en la pertenencia o no a determinada clase social, que en nuestro país suele ser inseparable del racismo. Durante el gobierno de López Obrador, algunas de las críticas de la oposición hacia su gestión han estado fuertemente teñidas de este pensamiento excluyente. Tal es el caso del reciente nombramiento de Javier May Rodríguez al frente de Fonatur y de las obras del Tren Maya. Varios opositores criticaron esta designación supuestamente por la falta de experiencia y educación del funcionario. Por ejemplo, el caricaturista Paco Calderón publicó este cartón en el que compara a Javier May con un lavacoches, una muestra de clasismo al ridiculizar al nuevo titular de Fonatur por su aspecto físico. Otra reciente muestra de clasismo en contra del obradorismo fue la que hizo el influencer Chumel Torres, quien compartió esta imagen en la que pone a una mujer morena y de clase popular de una película animada con la leyenda ¿Cómo supiste que voté por López Obrador? También hace pocas semanas se criticó la medida de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de dar becas universales a todos los niños de primaria. Según la oposición, esto impulsaría la mediocridad en los estudiantes. El clasismo en estas críticas estaría en que obvia las diferencias estructurales entre los alumnos, algunos de los cuales incluso van sin desayunar a las escuelas. Es una discriminación hacia los niños y niñas con bajos recursos porque busca excluirlos bajo la idea de la meritocracia en un sistema desigual. No es la única crítica que se ha hecho al obradorismo. En 2018, Víctor Trujillo, conocido como Broso, llamó a los seguidores de López Obrador masa corriente e ignorante. La actriz Laura Zapata también ha mostrado una postura clasista al llamar a los simpatizantes del presidente en este mismo espacio como morenakos, en una clara referencia tanto al color de piel moreno como a la descripción a una clase popular. La excandidata presidencial y esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, también ha caído en críticas clasistas contra los seguidores de López Obrador. En 2016, la exprimera dama declaró que en el PAN nos preocupamos por votos de calidad, Obrador tiene el empuje de gente pobre y sin estudios. Estos son solo algunos ejemplos de clasismo en las críticas al obradorismo.